Hoy fuimos al parque con el primo de Tyson, Wes, y su esposa Holly. Wes y yo somos amigos desde la escuela primaria y nuestras familias se reunían en su cabaña que está en Montana. Y este año, Wes decidió que quería hacer algo especial para la familia, así que quisimos que fuera una de nuestras casitas. ¿Cuál les gustaría que fuera la temática de la casita para jugar? Los chicos están haciendo esquí acuático, lo que es muy lindo, y pensé que si pudieran incorporar el tema de deportes acuáticos, sería increíble. Claro. Son niños pequeños y no queremos que duerman en la misma habitación, entonces pensamos que podría haber un lugar con camas para poder dormir bien nosotros también. ¿Tienen alguna idea de lo que quieren gastar? Lo hablé con mis padres y mis hermanos y todos van a colaborar con algo de dinero. Claro. Entonces nos gustaría algo lo suficientemente grande como para todos, pero pensamos entre los 30 y los 36 mil dólares. Eso ayudaría si puede mantenerse en esa cifra. ¿Quién tiene la mejor idea para una casita? ¡Yo! ¿En serio? ¿No es tu casita, Lydia? Austin, ¿quieres mostrar al tío Tyson y a la tía Odie el dibujo que hiciste? ¿Qué tienes ahí, amiguito? ¡Wow! Austin, es una casita hermosa de tres pisos. Sí, él piensa lo grande. Es ambicioso. Esto nos da algunas buenas ideas para empezar. Parece que nuestros mejores amigos quieren desafiarnos. Nunca construí un puente. Y tres pisos es lo más alto que hemos hecho. ¿Quién cree que será la mejor casita del mundo? ¡Yo! ¡Sí! Este es nuestro plan para la casita de deportes acuáticos. Tendrá tres niveles y casi seis metros de alto. Estará ambientada como una casita del lago con revestimientos y exteriores rústicos. Pondremos columpios de un lado, una terraza gigante y un puente desde el segundo piso hasta una colina. En el interior pondremos camas y estará relacionada con los deportes acuáticos. Así que pondremos esquís acuáticos alrededor de las ventanas. El segundo piso tendrá una cocina para jugar y la guardilla tendrá lugar para dos camas más. Los tres niveles tendrán vista al exterior. Falta solo un poco. A la izquierda. Miren hacia abajo. Vamos. ¡Alto! ¡Volteen! No espíen. Trabajamos mucho en esta casita. Y creemos que es muy especial. Creo que les gustará mucho porque sabemos que les gusta a todos. Y nuestros hijos nos ayudaron a elegir cosas para cada uno de ustedes. Dejemos que vean su casita. Creo que deberían. Cierren los ojos. ¡Volteen! No pueden abrir los ojos. Ojos cerrados. No espíen. Tienen que mantenerlos cerrados. No espíen. Por fin llegó el día. Estamos muy ansiosos por ver lo que Tyson y el equipo hicieron para nosotros. Estamos felices. ¡Mami! Tranquila, tranquila. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Miren su casita! ¡Increíble! ¡El puente es muy lindo! ¡El puente es hermoso! ¡El puente! ¡Me encanta el puente! ¡Increíble! ¡Vayan a ver su casita! ¡Wow! ¿Una cama? ¡Puedes dormir aquí! ¡Luces! ¡Un lugar para colgar nuestros abrigos! ¡Me gusta mucho! ¡Mira, remos! ¡Qué locura! ¡Y percheros! ¡Mira ese reloj! ¿Les gustan las camas? ¡Qué lindos detalles! ¡Mírate detalle! ¡Los marcos de la ventana son esquías! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Me gusta mucho! ¡Es increíble! Lo que más me gusta es el interior. Sé que a tus hijos y a tu familia les gusta jugar juegos y dibujar. Por eso quisimos que hubiera una mesa para juegos. ¡Vamos, Austin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El segundo piso! ¡El segundo piso es una cocina! ¡Wow! Lydia pensó que a Autumn le gustaría tener una cocina. Es como una sala de juegos para que los niños puedan jugar e imaginar. Hay mucho espacio para que los niños jueguen en la cocina o puedan fantasear. ¡La cena está lista! ¡Es el dibujo de Austin! ¡Es el dibujo que él hizo de la casita! ¡Qué lindo detalle! ¡Odi, me encanta! ¿Te gusta? ¡Me encanta esta lámpara de madera! ¡Es el estilo de Charly! ¡Sí, exacto! ¡Nuestro estilo! Como pueden ver, es un puente muy práctico que los lleva a este jardín. ¡Me gusta! ¡Sí, buen trabajo, Taizu! ¡Es el último piso! ¡Quiero ver! ¡Un lugar para acampar! ¡Me encanta este lugar! Sin duda crearon un nuevo espacio donde podremos construir nuevas tradiciones familiares. Y fueron mucho más allá con los detalles. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué estás, mamá? Ok. ¡Mira esto! ¡Me encanta este color! Puedes sentirlo. Ah... Como detalles cálidos. Detalles cálidos y muy familiares. Eso sin duda lo hizo Odi. ¡Chicos, vengan a ver los columpios! Dice... ¡Charm it! ¡Me encanta! ¡Me subiré en esta! ¡Me subiré en esta! ¡Me subiré en esta!